Lo que ha sucedido en el distrito de San Martín de Porres, una joven ha sido asaltada por una mujer cuando se disponía a comprar en una tienda. Todo estaba transcurriendo con normalidad cuando de pronto aparece esta ladrona quien arremete contra su víctima. No solo le ha quitado la cartera, también el teléfono celular. Una vez que obtiene el botín, la mujer simplemente huye corriendo, aparece una mototaxi en el lugar, pero nada puede hacer para detener a esta ladrona. ¡Gracias!